... Hemos superado ya el Ecuador del Braserillo de este martes y es momento de seguir hablando de las candidaturas a las primeras del Partido Socialista. Nos queda por escuchar la opinión de Partido Popular e Izquierda Unida, cuando quieras, claro. Bueno, yo lo primero y contestando a lo que decía Pilar, lo del tema de ser mujer, está muy bien que sea mujer, pero a mí el hecho de que sea mujer exclusivamente no me parece exclusivo para que alguien pueda optar a cierto tipo de responsabilidad y te lo digo en una comunidad autónoma, tengo una presidenta que tenemos que es mujer y yo estoy muy de acuerdo con que todas entremos, pero eso yo creo que no es exclusivo. Y me sorprende sobre el tema de Susana Díaz, primero la escenificación que hace ella de todo lo que hace. O sea, es muy sorprendente que no es que ella haya anunciado que se va a presentar, sino que han filtrado a los medios de comunicación que el sábado van a hacer un acto en el que por supuesto espera los mayores adestos posibles a su candidatura en el que lo va a decir. Eso ya es sorprendente. Y simplemente espero, a partir de ahí, pues bueno, pues que efectivamente yo no quiero que el Partido Socialista gobierne nunca, de hecho por eso estoy aquí intentando que pasen otras, que seamos otros los que gobernemos, pero sí que creo que el Partido Socialista tiene que ser un partido serio, un partido riguroso y un partido coherente. Entiendo que en aquel entonces cuando llegó el tema de la investidura fue un momento muy difícil para el Partido Socialista y acabó muy mal. Sí que es verdad que yo creo, Fernando, que vosotros el problema no fue el posicionarse en una abstención o en un no, sino que venía incluso de antes el problema con el tema de esa posibilidad del pacto con Podemos y ahí ya empezó a resquebrajarse las líneas ideológicas internas del partido. Pero yo también es verdad que sin conocer lo que es la militancia del Partido Socialista, en profundidad porque yo no soy socialista, ojo que yo veo los mítines de Pedro Sánchez muy llenos, no sé cómo serán ahora los actos que tenga Susana Díaz, igual que te digo que vemos todos al pobre Pachi López que se ha quedado ahí con una hermana huérfana que nadie le hace caso y a lo mejor la tercera vía en este tipo de asuntos, al final no tiene por qué ser deteniable, pero yo no sé qué peso tiene Pedro Sánchez, yo no sé si es verdad eso que se está exponiendo por parte de algunos medios o de algunas voces, que uno pretende representar al aparato y otro pretende representar a las bases, no sé si eso luego después se va a traducir en más o menos votos. Y luego otra cosa, yo lo que sí que le pido al Partido Socialista es que sea coherente en todas sus declaraciones públicas y en todo lo que dice y en todo lo que hace, porque claro, estamos hablando de una persona que actualmente es la presidenta de la Junta de Andalucía, que quiere optar legítimamente a secretaria general de su partido, que ojo yo pienso que esto va de capacidades, si uno se siente capacitado y sacrifica tu vida personal y tu vida privada en pos de tu trabajo, me parece estupendo, pero recordemos lo que decían por parte del Partido Socialista, muchos líderes del Partido Socialista hace escasas cuatro o cinco días sobre lo que estaba sucediendo dentro del proceso interno en el que estamos, dentro del Partido Popular, en el cual la presidenta Cospedal ha vuelto a ser elegida presidenta. Entonces yo creo que si van a afrontar este proceso me parece muy bien, pero hombre, por lo menos que sean igual de coherentes en este tema como en el resto de temas. Izquierda en Díaz. Bueno, yo creo que evidentemente Susana Díaz está en todo su derecho presentarse a la candidatura de la Secretaría General del Partido Socialista y está en su derecho de decir que va a anunciar lo que ya todos sabíamos. No lo ha anunciado, lo ha filtrado. Bueno, personalmente creo que Susana Díaz, tanto Susana Díaz como Pachi López, representan la continuidad en el PSOE, en el Partido Socialista, representan el pacto, el voto o el no voto al Partido Popular, el dejar gobernar al Partido Popular y yo creo que Sánchez sí que podría representar otro Partido Socialista en el que yo sí confío y yo creo que el Partido Socialista es muy importante, lo ha sido y lo sigue siendo. Lo que pasa es que el Partido Socialista tiene que cambiar y con Susana Díaz yo creo que no va a cambiar porque ha perdido tanta credibilidad y Susana Díaz es una de las personas que representa esa falta de credibilidad y esa falta de palabra del PSOE y esa falta de confianza en sus jóvenes sobre todo que Sánchez representa yo creo lo contrario, puede ser capaz de crear un nuevo PSOE, un PSOE que esté más cerca de lo que yo creo que representan sus electores, a sus electores. Por otra parte también yo quería resaltar que Page criticaba a Dolores de Cospedal cuando era secretaria general de PP y se presentaba a las elecciones regionales y ahora ve con muy buenos ojos que Susana Díaz sea la presidenta de la comunidad andaluza y que opte a la secretaria general del Partido Socialista. Evidentemente cuando las cosas pasan fuera lo vemos de una manera y si nos pasan a nosotros pues lo vemos distinto. Simplemente ese es el análisis que yo hago, creo que Pachi y Susana representan continuidad, Sánchez no ruptura sino cambio y puede suponer hacer las cosas de otra manera de hacer política, otra forma de hacer las cosas. La verdad que todo, si me permites, todo es... Y le ha hecho una cosa, Claudia, ya tienes la respuesta de la gente que va a los mítines de Pedro. ¿De por qué van? Ah, bueno, de la gente que va. ¿Cómo que la gente que va? Muchos de Podemos, muchos de... Le acaban de restar unos cuantos votos yo creo. De Pedro Sánchez. Bueno, yo ya no me meto aquí. Yo creo que le acaban de restar unos cuantos votos a Pedro Sánchez. Pero sí quería decir una cosa que no se compadece con la realidad, Diego. Y es, has dicho que Pachi López permitió gobernar al Partido Popular. Pachi López fue uno de los que votó, ¿no? No, no, Susana, ya has dicho. No, no, has dicho Pachi y si rebobinamos Pachi. Y Susana Díaz no votó nada porque es presidenta de la Junta de Andalucía y no votó. Bueno, a lo mejor no votaron pero influyeron. Bueno, ya, pero bueno, Pachi López votó. Pero, escúchame, Pachi López votó no y lo dijo alto, que no. Sí, está claro, está claro. Susana Díaz no votó porque no era diputada. Es bien cierto que apoyaba la abstención. Y Pedro Sánchez no votó ni que no ni que sí. Directamente se marchó, ni tampoco se actuó. Se le cargaron. No, no, escucha, podía no haber dimitido y haber votado no. Sí, es una opción. No lo hizo, no lo hizo. Luego, por tanto, ni se actuó, ni votó no, ni votó sí. Hombre, pero es una pena que tenga que votar el secretario general de un partido que tenga que votar si no a su legitimidad, que no se la dan, que no se la dan a sus propios compañeros. Pero si no es su legitimidad, vamos a ver. Se me ha mantenido haber votado. Pero no es eso, vamos a ver. Aquí hubo 15 diputados, 15 diputados que votaron que no. 15. Y Pedro Sánchez optó por dimitir... Pedro Sánchez no es un diputado al uso. Dejar el acta... Dejamos hablar. Había otros miembros de la ejecutiva, del PSOE, que votaron que no. De su ejecutiva, que votaron que no y no se marcharon. Pero bueno, con independencia de eso, cada cual es responsable de sus actos. Cada cual es responsable de sus actos. Yo no creo que uno represente lo viejo, otro lo nuevo, uno la continuidad y lo otro la no continuidad. Yo creo que no es esa la dinámica. Yo creo que la dinámica es diferente. Porque, claro, si decimos... No, es que Pedro Sánchez representa lo nuevo. Hombre, ha estado dos años de secretario general. Luego también tiene una vinculación con lo que... Como lo han dejado a hacer. Bueno, ha hecho lo que ha hecho. Hombre, hasta votamos un posible... Sí que ha hecho un diputado electoralmente hablando. Hasta votamos un posible pacto con Ciudadanos. Pues ya te digo. A mí me cuesta trabajo pronunciarme cuando no están convocadas ni siquiera las primarias. Pero, hombre, yo te digo una cosa. El Partido Socialista no ha ido a más. Ni siquiera se ha mantenido. El Partido Socialista ha ido a menos. Ha ido a menos. En el proceso electoral de diciembre obtuvo unos resultados. Y seis meses después obtiene otros resultados. Que son peores que los del mes de diciembre. Es que no beneficiarán a Podemos tampoco. Bueno, en el mes de... No, no, no. No beneficiarán porque Podemos... Es que yo en esta historia tengo muy claro lo que pasó. Es decir, ¿podía haber habido un pacto con Podemos en el mes de marzo o abril? Yo creo que podía haber habido un pacto con Podemos. Claro, el gran problema es que para mí, para mí y para muchos socialistas, fue una tremenda ofensa que un señor va a ver al rey y mientras está el otro señor, que era Pedro Sánchez, que era el que continuaba, le da una rueda de prensa y el tipo se autoproclama vicepresidente del gobierno y dice, ¿y estos son mis presidentes del FMI? Y dice, ¿y estos son mis ministros? Hombre, pues a ver lo que te digo, ¿sabes lo que pensé? Este señor que se vaya a freír gaitas. Claro, es que eso no es ni leal, ni corresponde a nadie que quiere pactar algo. Y llegar a un acuerdo... ¿Sabes, Fernando, que eso es un órdago para que precisamente el PSOE dijera que no? No, no fue un órdago. Lo que pretendía Pablo Iglesias del primer momento era una convocatoria de elecciones en el mes de junio que le permitiese superar al Partido Socialista y obtener más votos. Estaba jugando en contra del PSOE. Sabía que estaban diciendo para que votaran que no. Yo creo que cuando se trata de una, digamos, regeneración interna, la división es el peor punto de partida. Hablaba antes Fernando. Si teóricamente un candidato... Y esa división le ha provocado Pedro Sánchez. No me cabe ninguna duda porque se ha producido durante su, digamos, mandato interno, orgánico dentro del partido. Fernando decía antes que teóricamente Pedro Sánchez representa esa mayoría de la militancia, mientras que la otra parte es el poder institucional. Es que yo creo que un partido se conjuga de ambas partes. ¿Dónde va un partido solamente con militancia, recuerdo lo de los votantes, pero no va con también una... Con sus cuadros. Con sus cuadros orgánicos y de poder territorial. ¿Dónde va un partido así? Es que es imposible. Me parece que eso es hacerse el alakiri. Con lo cual, mientras no solucione... ¿Qué? Pero sin conocer a los cargos públicos. O sea, sin tener trabajo con la gente que te represente... Es que es algo de cajón. O sea, un partido lo componen toda la serie de piezas. Por un lado, la militancia, la orgotante, pero también los subdirigentes con experiencia. Y que previamente han ganado elecciones. Pero hay una cosa muy clara, Antonio. Vamos a ver. Cualquier partido existe porque quiere llegar al poder o obtener cotas de poder para cambiar la realidad y cubrir sus objetivos. Si hay gente que dice, no, 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 es que yo soy tan puro, tan puro, tan puro, que no me gusta la gente que tiene poder institucional, al que les han votado los ciudadanos, por cierto. Al que les han votado los ciudadanos. Dice, bueno, pues entonces, aquí estamos jugando. ¿Es que algunos prefieren que les vote la militancia y no el ciudadano o qué? No, pero... Es que solamente 80.000 personas, ¿cuántos franfiliados pueden haber votado a Pedro Sánchez cuando sale el ejido secretario general? Porque te quiero decir que con eso es que no sacan ni un escaño. Lo que sí que está claro es que el PSOE necesita una nueva estrategia. ¿O no, Fernando? Sí, el PSOE necesita la estrategia que ellos quieran tener. Pero vamos, a ver, yo te digo una cosa, Diego. No, que te pregunto la opinión que además yo creo que hay que... Mira, vamos a ver. Que son momentos de humildad y de sensación. Pero existe demasiada voluntad de miscuirnos. Una cosa, que hablemos de las primarias del PSOE y otra cosa, que digamos lo que tiene que hacer el PSOE. Ah, bueno, ya, yo te pregunto. Internamente. Tú me puedes decir que Susana Díaz representa esto y que Pachi lo otro y que lo demás hay. Vale, ahora bien, lo que tiene que hacer el PSOE por dentro es un problema del PSOE. No, que yo te pregunto, que yo creo... Sí, pero es que no me parece que me preguntases, me parecía que estabas afirmando. Entonces, yo creo, sinceramente, pues yo creo que necesita, evidentemente, pues tiene que haber cambios, tiene que haber transformaciones. El PSOE en todos los casos, posiblemente, internamente, es el partido que más se ha transformado en los últimos años. Fue el primero que empezó con las primarias, por cierto, cuando nadie hablaba de primarias. Y ya de esto hace 20 años, cuando nadie hablaba de primarias. Y luego, bueno, pues el PSOE internamente ha mantenido una dinámica bastante democrática, bastante de diálogo, bastante de posturas diferenciadas, donde siempre ha primado la unidad. Sí, pero ahora ha perdido credibilidad, ¿no? Y eso, en definitiva, es lo que ha generado unidad y la unidad ha generado fortaleza. Un partido cualquiera, el PSOE cualquiera, un partido dividido, un partido incapaz de llegar a acuerdos y que tiene una confrontación permanente, pues evidentemente va abocado al abismo. Y el que no lo quiera entender, que no lo entienda, pero es que es así, es que es así. Si el PSOE tuvo fortaleza y ha gobernado este país con 202 escaños, 202, que ahora tenemos 85, es porque evidentemente generaba crédito y la gente y los ciudadanos creían en el Partido Socialista. Y esa credibilidad se ha perdido poco a poco. Y generaba coherencia. Pero que se dieron al centro, se dieron a moderación. De hecho, es sorprendente que en este tiempo que han tenido una gestora, han subido en intención de voto. O sea, ahora que precisamente durante estos meses se han podido sentarse ambos partidos, y con otros partidos, por supuesto, y llegarse a acuerdos sobre ciertos temas que yo creo que deben de ser mucho más cuestiones de Estado que cuestiones de lío político y de grezca para los debates y estas cosas en los medios de comunicación. Y yo creo que eso la gente lo ha apreciado mucho. De hecho, al señor que tenéis, de presidente de la gestora, espero que le hagáis un buen homenaje para el Congreso, porque es lo que ha tenido que torear. Yo creo que cuando el Partido Socialista es un partido creíble, es precisamente cuando puede perfectamente abarcar y poder llegar a esos números de escaños, que ya digo yo que no vais a llegar a la vida, pero no desde luego exclusivamente viendo lo que son las bases de tu partido, que generalmente son mucho más... Solo quiero cerrar esto, y lo voy a cerrar de esta forma. La lectura que saco de aquí es que a quien beneficia, efectivamente, esto es al Partido Popular. Y si lo extrapolamos fuera, efectivamente, esas disputas que hemos tenido y esta falta de criterio, de seriedad por parte de esa nueva izquierda valedora, que tenía que haber hecho efectivamente esos signos no externos, y más los signos de efectivamente retirar el poder al Partido Popular, no se han cumplido. Y esa es la lectura que debemos sacar de aquí. Aquellos partidos que desean un nuevo giro político en este país, precisan más unión, más consenso, más diálogo, y menos conflicto. Hombre, me extraña eso de un partido con el que estamos ahora mismo teniendo precisamente buenas relaciones porque ha permitido la gobernabilidad. Pero yo... Hombre, bueno... Bueno, no, pero ahí no hay alusiones. Esto ya es una valoración... Ella ha hecho una valoración personal... Ella ha hecho una valoración personal y punto. Es decir, no vamos a buscar los tres pies al gato. Cambiamos de asunto. Sí, es que si no, no nos da tiempo. El trasvase, 20.000 estólitros cúbicos para... Estómetros. Estómetros cúbicos para el segura. Aprobados hoy. Bueno, y se han ratificado, ya se supo. Se han ratificado. Se supone, pues... Bueno, la verdad que, bueno, visto desde aquí, cuando ves la cabecera del tajo como está, pues lógicamente te echa un poco para atrás. Pero yo lo he dicho siempre, en este debate, mientras no avancemos en lo que es una política hidrológica más general, siempre vamos a encontrar este encontronazo de regiones, porque desde Levante solicitan agua que dicen que les ha de falta. Y aquí resulta que es cuando menos tenemos en la reserva, lógicamente eso crea un conflicto, en fin, que es insostenible. Pero en lo que no... Hemos avanzado en el conflicto, pero no hemos avanzado en realmente tener una solución a más largo plazo. Y yo creo que ese es el gran problema, porque no podemos ir trasvase a trasvase y recurso tras recurso de cada trasvase. Me parece que eso no es avanzar. Y lo que falta es un diálogo, es un debate nacional, porque si no, periódicamente vamos a tener el mismo discurso y el mismo debate aquí en este programa. No me parece que... Es que ya no es decir que unos tienen razón y otros no la tienen. Es que mientras no se aborde esta cuestión desde un prisma más general, pues nunca se va a solucionar. Hagámoslo que no sea. Es así. Sí, Pilar. Yo, vamos, bajo estos datos, pues de nuevo me enervo. Esta es una cuestión que me parece... me parece de orden público, me parece demencial que todavía desde el Estado Central se continúe esquilmando esta región. Que no seamos capaces de guardar ni siquiera los mínimos del caudal ecológico del que tanto venimos hablando. La necesidad de esta región por hacer perdurar lo que tenemos, de lo que disponemos, lo que es el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y continuamos... Decía Antonio, es que te pasas por Sacedón, te pasas por aquella zona y es que es una... O sea, ¿ves eso? Pues parajes yermos, me parece, claro. De una... Aquellos municipios ribereños se sienten indignados y es que no me extraña. O sea, es que no me extraña que todavía no seamos capaces de poner freno, pues eso, a lo que es una usurpación del territorio absoluta. Y además parece de castigo continuamente con esta región. Entonces, yo creo que de una vez por todas, ahora además que el partido, o sea, el gobierno no tiene una mayoría absoluta, pues deberíamos poner freno a aquellos partidos que estamos poniendo nuestro granito de arena para que continúe el Partido Popular en el gobierno, para que frenen de una vez por todas con esta esquimación del territorio y de la región de Castilla-La Mancha. Claudia. Es que yo, efectivamente, considero lo mismo que Antonio. Y además es que el otro día oía otra vez al presidente de los regantes decir que sí, que está muy bien hablar, pero lo que ellos quieren son hechos. Y yo voy a hablar del hecho que a mí me ha parecido más significativo en los últimos meses, que fue lo sucedido en la conferencia de presidentes, en la que además, ahí, bueno, mejor que nadie lo va a saber, Fernando, el propio presidente dijo que, bueno, que esto tenía que ser un tema como nosotros y lo hemos considerado, que esto tenía que ser un tema efectivamente, efectivamente, solucionado a nivel nacional. Recordar que cuando no ha habido problemas con el tema del agua, cuando no ha habido problemas no de necesidades de agua, sino de confrontación entre comunidades autónomas, entre regiones, fue precisamente cuando tuvimos un plan hidrológico nacional. Lo que pasa es que luego después, bueno, no se sustituyó por otro, simplemente se derogó y estamos en la situación actual. Y yo me alegro de que las últimas informaciones, precisamente, en la conferencia de presidentes que hubo hace, cuando fue ya un mes o dos meses, cuando fue, desde enero fue, precisamente por parte de, bueno, de todos los presidentes, incluido en este caso también en la que esta comunidad autónoma dijeran que una de estas cuestiones tenían que ser abordadas a nivel nacional para tratar de una vez por todas de que esto se haga desde un prisma exclusivamente territorial, sino desde dentro de los ámbitos de solidaridad interterritorial que son las que deben de regir en los temas de dominio público hidráulico. Fernando. Sí, yo siempre me he preguntado en esta historia, cuando se ha hablado de solidaridad interterritorial, ¿quién se solidariza con nosotros? Lo decías tú bien, claro, si nos vamos a los embalses de cabecera, es una vergüenza ver los embalses de cabecera. Es bien cierto que los embalses de cabecera tenían un motivo originario, que eran los trasbalses, pero no como para estar casi con lodo, como están. Y la gente no lo acaba de entender. Yo no sé si los pantanos de Levante están llenos o no están llenos como consecuencia de estas lluvias, pero yo deduzco que deben estar bastante mejor. Luego, no acabo de entender por qué 20 hectómetros ahora, por qué 20 hectómetros en enero. Claro, en el periodo 2011-2013 se traspasó una media en esos tres años de 460 hectómetros cúbicos. Es una barbaridad, es una barbaridad. Bueno, vamos a ver. Lo que no puede ser es que las aguas transcurren por unos cauces, porque esos cauces son los naturales desde el principio de la historia. Primero, el trasvase Tajo Segura jamás se hubiese hecho en democracia, jamás se hubiese hecho en democracia. Es decir, es el último coletazo de la dictadura y al final se ha querido implantar esto como algo novedoso. Como algo novedoso que permanece en la vida de las gentes de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es una región que se llama La Mancha que significa La Seca. y resulta que nuestro agua se va a unas zonas que evidentemente no tienen agua y cuando se pensó en hacerlo se pensaba fundamentalmente en la agricultura y se pensaba en unos momentos donde se decía bueno, es que la agricultura murciana es tremendamente productiva o la licantina es tremendamente productiva y aquí no hay regadío, que no había regadío por entonces, pero es que aquí no había nada. por haber no había ni el más mínimo desarrollo, si esto sean ciudades de miseria. Yo he conocido el Toledo de los años 70 y el de los años 60. Era una ciudad decadente, absolutamente decadente. La capital de la región la ha venido a recomponer, una ciudad que tenía la mitad de la población que tiene ahora. Menos aún. 45.000 habitantes tenía en los años 70 Toledo, ahora tiene 85.000. Bueno, dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Tiene Castilla-La Mancha derecho al agua que circula naturalmente a través del tajo? Sí, sí, termino pronto. Si no va a dar tiempo a esto y a más. Pues claro que tenemos derecho al agua porque el derecho al agua es el derecho a la vida, el derecho a tener una agricultura digna, el derecho a la vivienda es el derecho a tener industrias, es el derecho a tener desarrollo. No se puede condenar a una región a ser pobre eternamente porque resulta que la mayor riqueza que es el agua se va a otras partes. Habría que abordar el tema desde otro punto de vista a nivel nacional? Sí, pero desde luego yo creo que jamás se ha abordado con el realismo que debe abordarse. Siempre se ha abordado esquilmando a Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha no tiene por qué ser quien padezca las consecuencias de no haber hecho una política de Estado durante muchos años. Para publicar, nos hemos consumido, bueno, pues tenemos que ir a publicidad, me lo dicen, así es que vamos a publicidad y después te escuchamos a ti. Vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.